8 cada 5 30 30 subía 30 más de 30 entonces está en rojo 51 así 32 ya en el segundo de la vaina es para que basta el verde también sí, porque el verde es como si fuera el ventilador ahí está prendido el verde por temperatura porque la humedad va a menos de 70 pero la temperatura está muy alta entonces por eso el ventilador está encendido no toca ponerle el hielo el 32 sopla ahí va bajando 41 ahí va a bajar ahí están 30 34 31 31 se apagó dale 29 se apagó seguimos seguimos si 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 Gracias por ver el video.